Proyecto musical Chubarón. Tema. Asesino sereado. Pásame la A. Pásame la C. Pásame la C. Pásame la O. Pásame el cereal. ¿Qué dice? A. Asesino sereal. Soy un terminador. De vida removedor. Un matador asesinador. Un asesino. Siete vecinos. Un asesino en serie. Que mata en serio. Tus crímenes cereales son perfectos y leales. Tus crímenes en serie. Los dan en miniserie. Prueba mi navaja. El calor de mi pistola. Mis balas no se agotan. Carne no se bota. Asesino. Un asesino. No me puedo fallar. No me puedo fallar. Así es. Yo me maté a gente. Y mi solo gente. Así es. Ayúdame. Te venga de una vez mi víctima Para darles una muerte íntima Tu carne fresca me sabe asesina La brevo, tacacho con sesina El crimen es perfecto, no tiene defecto Invecígueme y pronto aliado Verás que es muy variado Invecígueme y pronto aliado Cuatro más tracos de malíquica Comentar mi salítica Asesino Te voy a disparar, lo prometo no fallar Asesino Son de maldito y un solo tendente Asesino Aliento disparando, bañado en el pecado Ser de lampa, tiene trampa La cosa sin prueba, esto es como la hueva El cristaloto, el botín Me llega a chupín Crimes investivos, sin testigos e investivos Hay muertos en mi pozo Pero es como Laura Bosco No soy psicópata Me comeré cana Hasta que pinte cana Hay que hacer asesino ideal Aunque sea poco serial Frecino Rescino ¡Perd swoją! Productos resp Jessica ¡Perd ¡Gracias! ¡Gracias!